Y por esa calle vive el que a mí me abandonó Y por esa calle vive el que a mí me abandonó Solo mató la culpa, pues ella lo desanimó Y por esa calle vive el que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa, pues ella lo desanimó Él me lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que él me guardaba Se agachaba y sonreía, pensaría que le rogaba yo Mentira yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó Y piensas que me ando muriendo Porque dices que te vas Que vas a dejar sufriendo A mí como a las demás Me pides que yo te olvide Lo vuelves a arrepentir El que mucho se despide Es que no se quiere ir No te vayas deteniendo Vete ya, hazme el favor No me estés entreteniendo Ya tengo otro tirador Yo soy el muchacho alegre Que me amanezco Que me amanezco tomando Mi botella de vino Y mi baraja jugando Si quieren saber quién soy Pregúntenselo a sus pido Yo soy el muchacho alegre Del cielo favorecido Del cielo favorecido Hoy te largas de mi casa Porque ya no aguanto más Y te saco de mi vida Aunque me cueste llorar Esta es mi última palabra Y no quiero repetir Vete lejos de mi vida Ya no quiero más sufrir Eso le pasa a los hombres Que no saben valorar Cuando tienen una esposa Cuando tienen un hogar Para sentirse más hombres Pican en cualquier lugar Cuando sienten el fracaso Ay si vuelven a llorar Y a rogar Por las noches aumenta el dolor Y mis ojos lloran por tu adiós Mi alegría desapareció Cuando se marchó Engañé y ese fue mi error La tentación me dominó Me arrepiento y le pido adiós Que regreses por favor Está llorando mi corazón Arrepentido por mi traición No supe valorar este amor Que el cuerpo y el alma Se me entregó Las hermanas Yes Uh, uh Eras mi sueño hecho realidad Mi luna Mi luna Mi estrella Mi necesidad Cada día te recuerdo amar Y me duele Tú no estás Engañé y ese fue mi error La tentación me dominó Me arrepiento y le pido adiós Que regreses por favor Está llorando mi corazón Arrepentido por mi traición No supe valorar este amor No supe valorar este amor Que el cuerpo y el alma Se me entregó Está llorando mi corazón Arrepentido por mi traición No supe valorar este amor Que el cuerpo y el alma Se me entregó Y decías que no lloraba Eloy Juárez Y puro Mesones Hidalgo Sí, señor Pensabas que iba a rogarte Pero estás equivocada Y con la primera lo hice Y a pensar que yo la amaba Contigo nunca lo haré Eres mujer y de pasada Yo sé que no me rogaste Pero por mí sí lloraba Porque la gente me cuenta Que seguido te miraban De borracho en las cantinas Y que por mí preguntaba Claro que sí preguntaba Pero ya no por tu amor Quería darte la noticia De otro nuevo corazón Y así lo sepas también Que no soy hombre robo De lengua me como un taco Y de caldo una sopiada Hombrecitos como tú Para mí no valen nada Hablas porque tienes boca Acepta que me llorabas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!